Música Hey que onda bien, ¿qué tal señores? ¿Cómo están? Les saludo el Falta90 con un nuevo video Bueno, tenemos otro vlog, 356 me parece que es este vlog, ojalá que no me equivoque Y bueno, bienvenidos al vlog del día de hoy, este... bueno, pues les platico En la mañana anduve, anduve muy ocupado, anduve haciendo el unboxing de este bebé Bueno, el review, ¿qué tal la ven? Miren nada más, la vacuna está muy chingona Es la nueva Mataco, la Mataco Review, la neta está muy, muy, muy chida, me gustó bastante Me encantó, de verdad, el gabinete está muy padre Y pues anduve grabando todo esto, editando, grabando la voz y todo lo que tiene que hacer Para subir el unboxing de esta cosita Este... y pues anduve algo ocupado, la verdad Ahorita llega Pedro, de hecho ya voy saliendo para el aeropuerto porque llega Pedro Campos Les dije que iba a venir, hoy es martes por cierto Entonces bueno, me lanzo, no me quiero hacer muy largo la introducción Si quieren ver el unboxing de esta pequeña bebé, muy poderosa El link se los voy a dejar aquí abajo para que vayan a verlo Vayan a ver cómo quedó, y regresan a este video y me dicen si les gustó cuando el unboxing, ¿va? Si les gustó cómo quedaron las tomas y todo eso Ya saben que el feedback para mí es muy importante y me gusta saber qué es lo que opinan de mis videos Entonces si me pueden ayudar con eso, créanme que voy a agradecer mucho sus opiniones, la verdad Sean buenas o sean malas, las voy a agradecer bastante Este... ya voy para el aeropuerto Para el aeropuerto voy por Pedro Este... voy un poquito atrasado Porque estuve trabajando mucho con esto, pero... Eh... nada, todavía voy bien de tiempo Entonces, ahorita tenemos un reto más, banda Bienvenidos al vlog, ojalá que lo disfrute y nos vemos un rato Bye Ya ando buscando donde chingados está la puerta donde llega el Pedro Y al parecer... no hay que regresar Ando a la puerta... 4, ya ando en la 5 Entonces vamos para atras otra vez Ah, qué desmadre Bueno, había un tráfico de la chingada, como pudieron ver Este... voy por acá Pero... de la chingada, banda O sea, me dice como 20 minutos más de lo normal Ah, creo que hasta allá, güey Bueno, pues ya saben, voy a probar un chingado Y ahorita nos vemos Yo sé, acaban de llegar el tiempo Este... el Pedro todavía no sale No sé qué pedo, ahora sí hubiera salido Pero pues no creo, porque arribó a las 4 o 5 Y lo que pasa, aduana, emigración y todo Es algo tardado por eso Aunque estoy pensando a ver si no... Lo destruyeron porque traía alto tráfico de cerveza tica Haría chiles ticas, entonces a ver si no se las quitan el cabrón No se pueden ver los mamones Bueno, vamos a esperar a ver qué pedo Creo que allá se ve... No, no es No, no es Bueno, ahorita nos vemos, banda Bueno, bueno, buenas noticias El Pedro ahí viene Yo lo vi que pasó por allá Este... Allá está hecho hasta el fondo Lo que me preocupa a mí es que ahorita el güey está pasando aduana Y como trae mis cervezas, es un poco cuento para mí Entonces, espero que hay cabrón Y por qué nunca me han venido a recibir así ¿What the fuck? ¡Qué baile! ¡Qué baile! ¡Qué baile! Güey, ¿es una china poblana jamajina? ¿What the fuck? Puta, no mames Ok Güey, yo también quiero que me reciban así ¡Qué baile! Bueno, banda Vamos a esperar a que se haga este güey Roguemos todo, por favor Levanten sus manos Se haga una china Esperando a que La Pedro no le quiten mis cervezas Por favor ¿Sí? Entonces ya no sale Entonces, bueno, vamos a esperar un güeyito Pero tal vez que tú le salas quitar ahora, ¿no? Ojalá que no Ahí viene el finche foto ¿Qué? ¡Ten, ten, ten, ten! ¡Ten, ten, 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 ten! ¡Ten, ten, 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 ten! Güey, mis cervezas, güey ¿Sí pasaron? Sí, sí, sí Ah, bueno, ya Pero es que dentro ahí No va a ser que tú No va a ser que tú Bueno, ahorita pasamos 353 policías ¿Qué onda, banda? Ya regresamos Ya es otro día Se nos olvidó grabar ayer Bueno, les platico un poquito ¿Ya vieron que llegó el Pedro? Ahí está ¡HUEVO! ¡Cerotes, vio, en Madrid! Ahí está Y, este... Y, pues... Bueno, ¿hasta dónde les grabé? No, pues en el aeropuerto nada más ¿Cuando yo llegué? Sí, güey Sí, eso fue todo lo que grabé ¡Ah! Bueno, después de eso del aeropuerto Déjame paso para acá, aquí hay más luz Y esta cámara como ya anda joteando Ahí está Después de lo del aeropuerto Nos fuimos a... Nos fuimos para acá, para la casa Estuvimos un rato aquí Y ahí pues fuimos a comprar A una placita Fuimos a comprar unas cosas Regresamos Hicimos un stream Y después Nos echamos unas cheves Con alitas Y ya fue todo O sea, como que fue todo lo que hicimos ayer A Pedro también se le olvidó grabar Entonces, o sea, andábamos igual O sea, como que Cuando fuimos a... Sí, cuando fuimos a la plaza Estábamos como que ¡Ah! Vamos a grabar Y los dos nos subió de la cámara Decimos que puta madre Pero bueno, quería acabar el vlog Porque vamos a comenzar otro Entonces Qué mejor que acabarlo ahorita Y ya que Que vean otro día Completo Es decir Grabar como que día y medio Y día y medio Como que no pela tanto Entonces bueno, andábamos Ya este Gracias por haber estado por acá Ahorita les vamos a dar la bienvenida Al siguiente vlog Ahí anda el Pedro Y ahorita nos vamos a ir En unos minutos Este Que por cierto, ahorita juega en Madrid ¡Huevo! Contra la familia Con ella Con ella Con ella Con ella Ole verga Pero el chiste que algo así es Bueno, ahorita nos damos banda Ya No, ahorita nos damos no Nos damos en otro vlog Bye No, 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 no